Oye, ¿por qué duermes cuando debes estar de pie? Despierta, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con su prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo mañana te puede ayudar? Vamos todos a brindar por la paz y que haya amor y amistad en este mundo. ¡Y dice! No quiero verla, queremos más. Oye, hermano, ¿por qué aún se duermen cuando debes estar de pie? No quiero verla, queremos más. Te doy cuenta lo que estás haciendo, ponme en mente lo que van a hacer. No quiero verla, queremos más. Yo de mi parte no quiero verla, lo que quiero es felicidad. No quiero verla, queremos más. ¡Vengan todos a ser hermanos para que haya felicidad! Oye, este es mi mensaje por la paz del mundo. ¡Vengan todos a ser hermanos para que haya felicidad! Quiero felicidad Queremos paz Ay, vamos a echar pa'lante Queremos paz Porque solo queremos paz Queremos paz Oye, hermanos, de la verdad Queremos paz Oye, hermanito, escucha mi moña Me voy 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 Me voy